¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal. Una petición también de algunos de los suscriptores que han escrito al canal de YouTube. Voy a hacer el once de futbolistas del Valencia con los que yo haya compartido vestuario. Mi época del Valencia, recordarlos, desde 1998 hasta 2008. Incluyen esos diez años. Vamos allá. Portero. Aquí no tengo ninguna duda en poner a Andrés Palop. Ha sido el portero, el compañero que he tenido. Bueno, pues que más difícil me lo ha puesto para mantener la titularidad. Obviamente cuando se marchó al Sevilla demostró unas grandes cualidades. Un gran portero y aunque todos sabéis que nunca hemos tenido una buena relación. Porque son seis años peleando por el puesto. No me cabe ninguna duda que es el mejor portero con el que yo he compartido vestuario dentro de la plantilla del Valencia. Deciros también que los años pasan y que toda esa relación un poco más complicada que teníamos cuando éramos futbolistas por mi parte. Y con el paso de los años está absolutamente olvidada. Lateral derecho. Tengo grandes dudas porque tengo a dos grandes jugadores que son Curro Torres y Anglomá. Curro era un futbolista de grandes recursos tácticos. Muy bien en esa parcela del juego. Estuvo presente además en las ligas que ganamos. Anglomá era un jugador más físico. Un jugador que hacía muy bien su trabajo. Además jugaba prácticamente todos los partidos a un gran nivel. De gran regularidad. Y tengo que elegir. Tengo que elegir. Y se me va a enfadar Curro. Pero voy a elegir Anglomá. Currito no te me enfades que sabes que te quiero mucho. Vamos a lateral izquierdo. Lateral izquierdo yo creo que no hay ninguna duda tampoco. Porque la figura de Amadeo Carboni en esos años fue fundamental en el equipo. Un futbolista que siempre estaba muy bien a nivel físico. Siempre estaba muy implicado con grandes recursos defensivos. Una lectura del juego extraordinaria dentro del área. Y también acabó haciendo una gran aportación ofensiva cuando se le solicitaba. No parecía cansado nunca. Y pasaban los años y él seguía y seguía manteniendo la regularidad. Sin duda un profesional íntegro. Pareja de centrales. Hombre pues ha habido muchos muy buenos. Está Marchena por ejemplo. Ha estado Jukic. Albiol jugó conmigo en la última época. Pero yo creo que la pareja de centrales deben ser Ayala y Pelegrino. Con ellos tuve siempre una gran amistad. Vaya por delante. Y esto nos ayudó también mucho en todos los sentidos. Bueno nos compenetrábamos muy bien. Compartíamos muchas horas hablando de fútbol. Analizando a los rivales. A los delanteros con los que nos enfrentábamos. Y yo creo que esto ayuda mucho. Ayala era un jugador extraordinario. Con un salto y un remate de cabeza brutal. Una vez me acuerdo una pelota dividida. Que fuimos los dos a rechazar. Pues probablemente si un centro lateral o un córner. Yo llegué un poquito antes y toqué el balón con el puño. Y él me remató en la mano. Digamos que él golpeó en lugar de la pelota mi mano con su cabeza. Os tengo que decir que estuve toda la semana con molestias en los dedos. Imaginaros ese hombre como golpeaba el balón de cabeza. Una brutalidad. Era duro cuando había que serlo también. A veces bueno pues pagó esa dureza con alguna expulsión. Pero es evidente también que cuando llegaba un delantero también duro. Pues tener a Ayala para contrarrestar esa fortaleza pues era importante. El flaco Pelegrino era un tipo tremendo. Tremendo. Un personaje de estos que el fútbol te regala en tu vida. Y que bueno pues aprendes mucho de él. Del fútbol y de la vida. Porque era un tipo profundo. De pensamientos muy profundos. Muy listo. No era el más rápido. Pero si el que mejor anticipaba. Si le iban a ganar en carrera. Pues que el delantero no recibiera ese balón. Y aportaba una cosa fundamental. Que es su experiencia y su conocimiento al resto del equipo. Se pasaba el partido hablando. Colocando a la defensa. Exigiéndome a mí. Al portero. Cañete tienes que salir. Tienes que estar más fuera del área. Tienes que estar más atento. A mí y a todos. Y esto era un balón añadido. Que tenía siempre Pelegrino. Como líder de esa defensa. Sin duda. Muy pronto. Me di cuenta de que iba a ser entrenador. Porque le gustaba tanto el fútbol. Analizaba a los rivales. Analizaba nuestros entrenamientos. Analizaba las posibilidades de cada uno. Y este tipo nacerá y morirá con el fútbol. Y cuando deje el fútbol. Seguirá ligado a él. Y seguramente entrenador como así ha sido. Vamos al centro del campo. En el doble pivote. Claramente yo creo que aquí coincidimos todos. Albelda Baraja. En su momento. Eran uno de los doble pivote mejores que había en Europa. Sin duda. Aparte se compenetraban extraordinariamente bien. Porque Albelda era ese futbolista. Que le daba equilibrio al equipo. Tácticamente siempre muy bien ubicado. Leía muy bien las jugadas a nivel defensivo. Entraba en el área siempre. Cuando nos llegaba alguna acción por banda. Y esto ayudaba mucho a los centrales. Y siempre la llegada de los delanteros. Tenía la oposición de Albelda. Una lectura de fútbol extraordinaria. Físicamente muy fuerte. Yo creo que este hombre ahora le llamas por teléfono. Y está corriendo. Porque es que no paraba de correr. A diferencia de lo que podamos pensar. Un tipo que técnicamente lo hacía bien. No perdía balones. No comprometía nunca con sus pases. A lo mejor conocía sus limitaciones. Y no hacía grandes alardes. Pero eso también le puntuaba muy favorablemente. El no comprometer nunca al equipo. En una posición de medio centro. Donde tienes que jugar mucho al fútbol. Y donde cualquier pérdida puede ser un problema. Baraja era un jugador tremendo también. Con gran recorrido. Tanto en ataque como en defensa. Era el medio centro que se desplegaba más al ataque. Y con gran llegada y gol. Gol con disparo. Gol en el juego aéreo. Porque era ganador en los lances. Tenía también mucha personalidad. Mucho compromiso. Jugador que también jugaba 30-35 partidos por temporada. Que casi siempre estaba apto y dispuesto para jugar el partido. Técnicamente muy bueno. Con gran desplazamiento con ambas piernas. Lanzador de faltas. Jugador muy completo. Realmente el doble pivote era una de las fortalezas que tuvimos en esa década. En manda derecha voy a poner a Mendieta. Mendieta tuvo unos momentos extraordinarios en el Valencia. Brutales. Tipo que se comía al campo. Que trabajaba mucho. Que corría mucho. Pero que parecía siempre estar fresco. Y yo creo que esa frescura empezó a darle mucha confianza. Y empezó a animarse a hacer cosas que a lo mejor ni él pensaba que era capaz de hacerlas. Que tiene que ver con hacer driblings. Meter un gol de empeine. Pero es que luego se atrevía con un gol de volea. Y entonces llegó un momento donde era el jugador determinante que teníamos en el equipo. Porque no solamente ocupaba su banda. Hacía su trabajo. Sino que además lanzador en los contragolpes. Extraordinario. Buscando el espacio siempre a los hombres rápidos que teníamos. El piojo. Ilie. Llegador. Buen golpeo. Gran intensidad siempre. Un futbolista muy bueno. Y nos vamos a banda izquierda. En el centro del campo. Aquí tengo un problema serio. 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 Porque aquí tengo a dos grandes jugadores. Que realmente no sé por cuál de los dos apostar. Tengo a Vicente. Tengo al Kili. Vicente era un futbolista con gran desborde. Con mucha potencia. Buen disparo. Pero al principio. En su primer año en el Valencia. Él encaraba. Y normalmente encaraba hacia afuera. Buscando el córner y poner un buen centro. Y yo decía. Este tipo como un día. Se le ocurra en lugar de encarar hacia afuera. Encarar hacia adentro. En vertical. Hacia la portería. Este tipo no lo para nadie. Y él también debió de darse cuenta. Porque ya al año siguiente. Fue una de sus mejores condiciones. Que no solamente era driblador. Y se marchaba por calidad o por velocidad. En banda. Sino que además se animaba. A buscar la diagonal hacia portería. Y de esa forma. Pues acabar la jugada. Con un remate. O con un gol. Porque con su buen golpeo. Podía. Era un tipo que hacía goles. Y el otro. El Kili. Pues era una máquina también. De jugar al fútbol. ¿No? Un tipo con una intensidad tremenda. Una velocidad brutal. Con una fe y una confianza. Con una cara de mala leche. Pero fijaos en una cosa. Era un tipo muy sensible. Era un tipo que le gustaba mucho. El aplauso de la grada. Era un jugador que cuando la grada. Le cantaba Kili Kili. Le llenaba de gasolina. ¿No? El depósito. Y se volvía loco. Y daba siempre algo más. ¿No? A pesar de esa dureza de su rostro. Era un tipo tremendamente. Y sigue siendo. Tremendamente sensible. Si os parece. Como no sé cuál de los dos meter en el once. Voy a coger una moneda. La voy a tirar al aire. Y voy a ver cuál de los dos meto en el once. Bueno. Pues aquí tengo una moneda. ¿Vale? Cruz para el Kili. Y cara para Vicente. Allá va. La tiro al aire. Ha salido cara. Vicente. Es el que está en el once. Es una manera de resolverlo. Que se me había ocurrido. Vale. Vamos con las dos posiciones que nos faltan. A mí lo que el cuerpo me pide. Es jugar con un enganche. Y jugar un 4-2-3-1. Sistema con el que nosotros jugamos mejor. Más cómodos. Y que más éxito conseguimos. ¿No? Para la posición de enganche. Tengo a Silva. Tengo a Aymar. A Pablito Aymar. Y tengo también a Mata. Y si quiero jugar con dos puntas. Pues con el permiso de Mixta. Que fue un jugador excelente. Vital en el año en el que nosotros ganamos la Liga y la Europa League. Que es el año más laureado de la historia del Valencia. Ahí fue el máximo goleador. Y bueno. Pues en la final de la Europa League provocó un penalti. Expulsión de Bartés. Y al mismo tiempo luego hizo un gol. Me quedo con dos. Con David Villa. Y con el Piojo López. Jugar o no con enganche. Tengo que sacar un puntas y juego con enganche de esos dos. Y no estoy dispuesto. Voy a jugar con dos puntas. Voy a jugar con dos grandes jugadores. Extraordinarios ambos. Villa y el Piojo. El otro día hablé del Piojo. Cómo jugaba al espacio. Fue un fútbol que ya no se ve. Que está en desuso. Pero que era maravilloso. Y que nos dio un rédito tremendo. Sobre David Villa. Pues lo conocéis absolutamente todos. Porque es de una generación algo más joven. Un jugador que tenía el gol siempre en la cabeza. Y que se sabía mover en el área. Buen disparo. En fin. Un futbolista fantástico. Yo creo que son dos jugadores de primerísimo nivel. Y bueno. Pues lo demostraron el Valencia claramente. De hecho el Valencia traspasó a los dos. Y pudo sacar un buen dinerillo por ello. Porque eran jugadores extraordinarios. Ya tenemos el once. Y lo voy a repetir. Palop en portería. Angloma, Carboni, Ayala, Pelegrino. Doble pivote para Albelde y Baraja. Banda derecha para Mendieta. Banda izquierda que es el que ha ganado la moneda Vicente. Y arriba dos puntas el Piojo y Villa. Pero hay un jugador que fijaros no le he nombrado en ninguna posición. Porque no sé en qué posición nombrarle. Futbolista que ha ganado todos los títulos de esa década. Es el único junto conmigo que ha estado desde el 98 hasta el 2008. Y por lo tanto ha abarcado toda esa época dorada del Valencia consiguiendo títulos. Jugador que podía jugar en el lateral derecho. Que podía jugar en banda derecha. Y que podía jugar como punta. Incluso cuando juego como punta ganamos la primera liga en 2002. Ya sabéis de qué estoy hablando. Ya sabéis que estoy hablando de Angulo. Un jugador tremendo y fantástico. Que no sé qué hacer con él. A la hora de elaborar el once. Así es que si me permitís voy a hacer una excepción. Un paréntesis. Once más uno. Once jugadores más Angulo. Angulo siempre disponible. Por si se constipa a alguien. Porque como juega de todo. Y lo va a hacer bien seguro. Y su compromiso va a ser indudable. Pues lo incluyo en este once más uno. No lo puedo dejar fuera. Un tipo de su categoría. Y de su trascendencia. En esa década del Valencia. Y bueno esto ha sido todo. No sé si estaréis de acuerdo. Os voy a leer todos los comentarios. Y voy a ver las ideas que aportáis. Y a lo mejor hay alguno que tiene clara alguna posición. O me he dejado algún jugador. Que bueno para él debería estar en este once. Un abrazo muy grande a todos. Como siempre. Seáis felices. Y afrontéis estos momentos tan complicados. Que estamos afrontando. Con el mayor optimismo. Y la mayor fortaleza posible. Un abrazo especialmente a los que lo están pasando mal. Y la mayor fortaleza posible. Y la mayor fortaleza posible. Y la mayor fortaleza posible.